Como dos extremos de padres, nos preguntamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los que proponemos son ampliación de los permisos parentales. En estos años he visto la gran implicación de los profesores, de los padres, de los directivos de mi centro, y me parece que esa es una de las claves de la mejora que hemos ido consiguiendo. La continuidad del equipo directivo ha sido muy importante porque había un trabajo en equipo que ha sido quizá uno de los factores que está incidiendo en la mejora del centro. Estamos en Leganés, en la zona sur de Madrid, y con la situación que tiene todo el mundo, con la situación actual de crisis y tal, hemos ido consiguiendo que las cosas vayan mejorando. Siempre los protagonistas, los profesores. Me parece que los profesores del centro, todos los que han ido pasando durante estos años, son los que han conseguido que las cosas vayan mejorando por su implicación, por su implicación en proyectos, por su implicación en actividades extraescolares, por su dedicación a los chicos, por esa capacidad iniciativa y de colaboración y de cooperación para que el centro salga adelante. Desde el principio nos propusimos en el proyecto de dirección que los padres eran los principales educadores de sus hijos. Y eso se lo hacemos saber y se lo hacemos llegar a todos los padres nuevos de nuestro centro, que cada vez son más. Bueno, pues porque los padres buscan lo mejor para sus hijos y donde les puedan ayudar a educar mejor a sus hijos. Entonces, siendo como los demás y con las mismas dificultades que los demás, pues sí que hemos ido creando un estilo de hacer, una forma de hacer, un estilo de centro, un estilo de centro que, a raíz de las mejoras que veíamos en el centro y en otros centros los pusimos en común, gracias a las redes sociales, a las webs y eso, y creamos mejor a tu escuela pública, que eres una línea y una forma de transformar y de mejorar, de sacar lo mejor de los chicos, de los padres, de los profesores para mejorar nuestros centros, ¿no? Haciendo a los alumnos protagonistas del aprendizaje, protagonistas de su educación. No podemos relegar a la escuela todos los problemas que hay en la sociedad. Los problemas que hay en la sociedad son los problemas de la sociedad y luego se reflejan en forma de fracaso escolar. Y se nos echa a las escuelas la culpa de toda la situación cuando lo que hay es un fracaso social. Creo que hay que trabajar mucho con las familias, en colaboración con las familias. Desde hace tiempo, desde hace 18, 19 años, estamos dando escuelas de padres en nuestro centro y nos lanzamos eso porque pensábamos que teníamos que trabajar en conjunto y los padres no nacen sabiendo, como los profesores y los directivos no nacemos sabiendo, ¿no? Entonces, las escuelas de padres están siendo muy interesantes y yo animo a Family Watch a trabajar, a seguir trabajando, a impulsar las escuelas de padres, especialmente en la escuela pública porque la escuela pública es, aunque solo sea por el número, es cerca del 70% de la educación de este país. Si implicamos mucho a los padres en la educación de sus hijos y cooperamos desde los centros, las cosas podrán mejorar, podrán mejorar bastante, ¿no? Algunas de las líneas de trabajo que se me ocurren, aparte de las escuelas de padres, es que de verdad penséis la manera de llegar mucho a los padres de la escuela pública. Esas cosas que vais detectando que sí que inciden en la mejora de la educación, pues hay que llegar a la educación pública, hay que llegar a esas familias que tanto lo necesitan.